Que envidia, verte de su mano ilusionada con una sonrisa Te miras, tan feliz y más hermosa inclusive, que cuando eras mía Me matan los celos, de ver como cierras los ojos, cuando te da un beso Y con qué derecho te digo que me muero por tenerte de nuevo Pude haber sido yo el que te besara todas las mañanas El que te acaricie y calmara tus ganas, daría lo que fuera porque el tiempo regresara Pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas Pude haber sido yo El que te besara todas las mañanas El que te acaricie y calmara tus ganas, daría lo que fuera porque el tiempo regresara Pude haber sido yo el cómplice de tu tristeza y locura El que más te ama y también te presuma Pero al verte a su lado todo se derrumba Pude haber sido yo Pero este orgullo nunca me dejó pedir disculpas Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!